El Conde, Amor y Honor Desde que lo conocí hace algunos años me enamoré como loca de él Mariana teme perder al Conde De alguna forma se nos endurece el corazón Las evidencias Por eso acerqué a hacer la película aquí para no superarme de él y terminar de conquistar Hablan por sí solas Creo que estoy a punto de lograr Eres tú la que trae felicidad El Conde, Amor y Honor Esta noche a las 19.00 por Telemundo